qué onda chicos cómo están bienvenidos nuevamente a otro nuevo vídeo lleno de mucha información respecto a algo que está sucediendo en este momento con un youtuber argentino si hay un tremendo escándalo pero un escándalo brutal con este youtuber que estás viendo en tu pantalla no sé si alguno de ustedes lo conocerá si son argentinos uruguayos o algo por el cielo me imagino que lo han de estar ubicando enseguida porque este hombre este hombre tiene un tremendo escándalo allá en su país que incluso ya lleva haciendo trading topic casi ocho horas hasta en este momento casi ocho horas y la razón por la cual este hombre está haciendo trading no es nada nada agradable de lo que lo están acusando es algo muy muy delicado muy delicado chicos evidentemente este vídeo se va a ir al carajo porque youtube me lo va a desmonetizar pero bueno hay que hablar respecto a lo que está sucediendo al parecer está esta persona tiene un historial muy muy oscuro un pasado muy muy oscuro que hasta apenas hoy 2020 alguien decidió compartirlo en redes sociales hay gente que lo está en entre comillas como defendiendo porque diciendo criticando a la gente que trajo esos tweets al 2020 tweets de esta persona de por ahí del 2010 2011 en los cuales él quedaba muy en claro y muy en evidencia que esta persona que estás viendo en tu pantalla conocido como la faraona él es martín permítame martín sirio se llama martín sirio se llama su canal cuenta con casi setecientos sesenta y casi ochocientos mil suscriptores en sus redes sociales este esta persona este está siendo señalada y acusada ya directamente de pedo así con todas sus letras y en mayúscula pedo tal cual por qué razón resulta que en twitter salieron tweets de esta persona como les dije hace un momento de del año de por ahí del 2011 2010 en los cuales se expresaba de una forma tan tan puerca tan asquerosa referente o cuando hablaba de niños vamos a leer unos tweets que están comenzando a salir vamos a irnos a lo que es el el trading donde está toda la evidencia que están sacando de esta persona poco a poco van saliendo más y más y más es un caso tremendo un caso tremendo de pedo que este personaje supongo que es casi seguro que va a terminar tras las rejas dice este usuario dice que pedazo de enfermo mental degenerado que es martín sirio más conocido como la faraona zurdo al día de kirchnerista que en el fondo era un pedo amigo de todo el progresismo argentino hágase cargo de martín sirio el pedo y puesta y y nos este nos ponen unas imágenes de los tweets que en aquel momento hace diez años él ponía simplemente porque creo que le gustaba o no tengo ni idea por qué razón ponía este tipo de tweets que estás viendo en tu pantalla evidentemente no te los voy a leer porque son tweets muy muy fuertes hoy es un buen día para con ganas de lo estás viendo lo estás viendo estos tweets no sé cómo la persona que lo publicó la persona que sacó estos tweets recuperaron estos tweets de hace diez años what the fuck dice me recordó a el johnny un alumno de catorce años de bots budge y les juro que aparentaba 20 cuando me hablaba me ponía nerviosa y me reía cita total tengo un alumno tengo un alumno el johnny de tan solo trece años de edad que es un hoy me vestí toda explosiva para él y me faltó bueno cuando él habla en este de femenino es porque creo que él pertenece a la comunidad lg lgbt no era maestro imagínense era era maestro es esta persona y estos eran los tweets que él ponía cuando él era maestro que what the fuck o sea alumnos de trece catorce años tenía él en su poder y él tenía estos pensamientos estos pero no sé ya ni qué carajos decir respecto a esta persona estaba era un foco rojo en para alertar en aquel momento o en aquella época pues a la gente no sé por qué nadie habló de esto hasta cierto punto también quiero pensar que probablemente esto sea un este un scratch hacia esta persona por el simple hecho de ser zurdo aliado como dice esta persona o realmente esto o realmente este esta persona es así no no tengo muy en claro qué es lo que realmente está sucediendo pero pero lo que así me queda muy en claro es que todo este tema de esta persona está yendo muy muy en serio y porque lo digo porque aquí en este tweet de un tal alejandro sarubi benítez dice lo siguiente gracias a la valentía de ciudadanos comprometidos presentamos formal denuncia penal contra martín sirio alias la faraona algunos párrafos han sido tachados para preservar la identidad de los denunciantes y para no entorpecer la investigación y nos ponen nos adjuntan unas imágenes de una supuesta denuncia ahí los abogados los que tengan experiencia en este tema díganme si esto es son denuncias una tal denuncia real o simplemente es repito un scratch en contra de esta persona por alguna razón esto es una denuncia tal cual digan ustedes cómo la están viendo los que tengan experiencia en este tipo de casos lo es o no lo es según esta persona dice que ya existe una denuncia formal en contra de esta persona y lo peor de todo es que en el hashtag le están sacando incluso vídeos donde él donde él este se expresaba así o sea se expresaba de los de los jovencillos de los niños con los que él trataba y y afloraba lo que él realmente quería quería hacer con estos con estos jóvenes no dice hay muchos tweets están sacando muchos tweets dice por ejemplo este para empezar un jueves bien arriba nada con de ocho años o sea what the fuck después hay un vídeo que por este vídeo por ejemplo donde él claramente claramente se expresa de un de un chaval vamos a escucharlo para que vean y allá con este vídeo ya se se quita la la monetización de esto escuchen bien lo que dice y también sé que lo que todos están pensando es para una qué bello lugar para violar un niño no sí yo también pensé lo mismo y también sé que o sea este tipo de vídeos los están sacando ya a la luz no no sé si con esto pueda ejercer mucha prueba pruebas al respecto con con él este pero si está está en un problemón este esta persona un problemón grandísimo la persona que etiqueta este vídeo dice y lo más turbio es que este tipo estuvo cerca de chicos cuando era profesor de inglés nuevamente lo vuelven a decir recalcan mucho el hecho de que esta persona trató con niños cuando fue maestro y nadie lo sabía hasta el día de hoy vayan ustedes a saber si realmente este hombre no estuvo con varios de aquellos alumnos que tenía en aquel momento alejandro a sarubi benítez dice nuevamente hay denunciantes hay denunciantes para avanzar penalmente contra la faraona martín sirio les pido a todos que me envíen por acá o a sarubi deja su arroba a su correo electrónico todo el material que tengan disponible links de tweets capturas para poder presentarlo como prueba o sea están encima totalmente encima de martín sirio al alias la faraona se imagina se imagina que estarán pensando hoy en día los que fueron alumnos de esta persona que lo estarán viendo porque te digo es es trading en argentina este hombre algunos youtube ya están hablando del tema porque realmente es muy muy fuerte lo que está pasando con esta persona o sea muy cabrón muy muy cabrón dice otro usuario dice ustedes entienden que martín sirio encima era profesor es que recalcan mucho el hecho de que era profesor por todos estos tweets que están viendo estos tweets que están viendo aquí en su pantalla estos tweets son los que básicamente van a presentar como pruebas hay otras personas que dicen por ejemplo este que está acá que dice amo que encima lo minimiza y trata de ser gracioso no lo sos mi vida llámate a silencio porque la embarras aún más la careta y la doble moral sos vos vamos a ver qué es lo que dice que al parecer creo que ya se defendió esto lo estoy viendo en este momento apenas lo voy a escuchar junto con ustedes a ver les juro cuando aparecen estos tipos estos dipis bardeándome en twitter por boludeces tipo mostrar los perros de la chota que escándalo yo me quedo así vale con de esto pero igual me quedo así esperando que en algún momento siempre alguien reflota algo medio violín y llegó mi día y yo estoy como un gato yo regalamiento así porque me encanta que quedan al descubierto los caretas y los doble moral me encanta siempre la gente que más escandaliza por boludeces es la que si empiezas a hurgar un poquito decís mamita chicos es tremendo que haya personas pocas por suerte pero hay personas que me están diciendo pero faraona es vieja la canción hace ocho años todos pensamos así no hace ocho años no te cogías en grupo a una nena de 15 años porque están confundiendo ser un comentario machista que todos hicimos comentarios horrendos en el pasado o también en el presente tipo se nos escapan o sea a ver estamos todos construyéndonos pero una cosa es desconstruirse y haberte dado un comentario antes de yo que sea y la mujer que vaya a la cocina y otra cosa es cogerse a una nena de 15 años en grupo y eso hace ocho años también estaba mal acaban ustedes acaban ustedes de escuchar con lo que él básicamente argumenta respecto al escrache que se le está haciendo lo llama boludeces que la gente lo escrachea por boludeces boludeces como el tema de todos estos tweets que él en su momento ponía refiriéndose a niños de 14 años de 13 años de ocho años como la ve como la ve si esto no era este prueba como para que llegarás a pensar que este personaje realmente si tiene un problema no sé qué no sé qué más requieras ver para mínimo alejar alejarte de este de esta vez de esta persona no vayan ustedes al hashtag que está en este momento de martín sirio vayan ustedes quieren ver lo que es todo el relajo que se está formando con este con este youtuber y se van a llevar muchas sorpresas porque hay mucha muchas pruebas que están comenzando a sacar repito esperemos más adelante supongo que esta persona va a sacar algún tipo de de vídeo donde va él va a explicar va a dar sus razones va a dar sus argumentos él va a decir si es es mentira o es verdad lo que se está diciendo de él o sea tiene que decir algo al respecto supuestamente ya hay una denuncia penal en su contra si esto es así eso quiere decir que esto va muy muy en serio y que esta persona simplemente se lo esté tomando como si oye se molestan por boludeces que yo dije hace 10 años está está mal tiene un problema y un problema muy grande que no lo está tomando en serio esto que es martín sirio es una cuenta de instagram donde le fue a tomar water pack martín sirio esta foto da primer de primer mundo desearía estar con esos niños des no este hermano no si tiene tiene un problemilla si tiene un problemilla y esperemos que realmente alguien le haga entender que que está mal que que sinceramente está mal dice alguien tiene el link de esa publicación o ya la eliminó necesito ver eso con mis propios ojos pregunta esta persona y también habla o le contesta el cagón ya la borró pues es obvio que la tienda va supongo que va a empezar a borrar toda evidencia que tenga en internet va a intentar borrar toda evidencia que tenga en internet de todo esto que se está hablando de él si ya está comenzando a borrar fotografías de este tipo es porque él sabe él sabe que está metido en un gran problema creo que se confió demasiado pensó que esto jamás jamás alguien lo iba a comentar jamás iba a salir a la luz pero este martín sirio la faraona se equivocó y se equivocó pero de manera abismal en este momento en este momento tiene uno de los mayores escándalos en la argentina respecto a un youtuber en fin aquí abajo en los comentarios déjame tu opinión respecto al tema si tú te quieres mantener informado de qué va a pasar con él mucho más adelante aquí en este canal te voy a informar qué va a ser de esta persona si realmente terminará tras las rejas o simplemente seguirá como si nada haciendo su vida normal en fin yo me despido chicos muchísimas gracias por haberme acompañado por haberme escuchado como siempre si el vídeo te gustó este compártelo con todos tus amigos suscríbete al canal para que te mantengas informado de todo lo que está sucediendo en la plataforma y no olvides seguirme en mi instagram porque en instagram también voy a estar ahí investigando un poquito más si van saliendo pruebas se las voy a ir poniendo en instagram no olviden búscame como arroba el salseo de frank de todos modos todas mis redes sociales están aquí en la descripción de este vídeo yo me despido que tengan un excelente día y nos vemos en un próximo vídeo bye gente